Hola, soy Isa y os mando un saludo a todos los amantes del soul hecho aquí. Es un placer participar en este recopilatorio de Soul Spain con mi tema One Month. Hola, somos GG y estamos súper contentos de salir en el recopilatorio 2 de Soul Spain con la canción Dos Días de la Cúpula Music. Muchas gracias Soul Spain por apoyar siempre nuestra música y estar al lado de la música negra de este país. Hola, mi nombre es Jorge Conexión y ya podéis escuchar mi canción Limbo en el recopilatorio Soul Spain Vol. 2. Hola, amigos. Yo soy Ángeles Dorrio del grupo Venio Connection y quería comentaros que muy pronto os saldrá publicado el recopilatorio Soul Spain 2, donde podréis escuchar una de nuestras canciones. Hola a todos, soy Ika. Es un placer para mí estar incluida en el recopilatorio de la Cúpula Music con el tema El Peso del Aire. Este recopilatorio va a estar disponible en iTunes, Spotify y Dizzer. Os mando a todos un beso.